Voy a grabar la hora que se está marcando más todavía, porque antes vi solo el círculo este y llegaba hasta aquí, pero ahora se ve una línea recta, ya se puede ver desde donde sale, otra línea recta, viene de aquí, de por aquí, porque si nos fijamos en esta línea, iría más o menos por aquí, más o menos por aquí. Entonces, por esta zona tiene que estar el radar este grande que llega hasta aquí abajo y me alcanza a mí, ¿a dónde está? Espera, de aquí, casi me alcanza a mí, no, me alcanza, en la segunda tirada me alcanza y me atraviesa por aquí, más o menos. Bueno, le doy un poquito para afuera, a ver el patrón ese, lo vamos a poner a 6 horas, a ver si tendrá que cargar, vale, venga, vamos a verlo. Mira Pasa que ahora pasan las imágenes, antes eran las imágenes como bien, como en un play, ¿no?, que va continuado todo, pero ahora pegan sartos, ahora van dando sartitos las imágenes. Pero bueno, veis el radar, Dios mío, este lo voy a subir así, porque este va a ser cortito, y lo voy a subir así, lo voy a dejar así, como está, me ha pasado un poco. Ahí, le vamos a dar un momento al play, en 12 horas. Ah, va a tardar. Bueno, no va a tardar mucho, no va a tardar mucho en carga. Dios mío, ya lo tienen todo casi transmutado, ¿eh? ¿Me marco o no me marco? Yo creo que más o menos era ahí, por ahí más o menos. Dios, ¿veis la bola? Es que lo debería de poner aquí, porque aquí es donde comienza eso gordo. Mira, mira, qué velocidad, ¿eh? Lo que he dicho en el otro clip, que lo subiré cuando suba el vídeo de este día. Dios, cómo han gordado cuando lo encendió otra vez. Mira esto. Fijo, ¿eh? Y esto irá a las islas, a una de las islas de la muerte. Dios mío, ya llena España entera de nubes. ¿Ves? Esto es lo que expliqué antes. Mira, pues lo dejamos así. El vórtice este, ya en los otros vídeos lo explico. Fijo. El vórtice este, ya en los otros vídeos. Gracias.